¿Qué es lo que se puede ampliar el derecho a la salud, el derecho a la educación? Hemos hecho y hemos demostrado que se puede ampliar el derecho a la salud, el derecho a la educación, que se pueden llevar adelante programas como este, ya son 51 municipios que participan del programa Puentes. Hay una barrera que separa a muchos de la posibilidad de estudiar, porque desplazarse, vivir en otra ciudad, viajar es algo que requiere recursos. Hay algunas familias que lo pueden hacer, otras que no. Generar más igualdad de oportunidades, generar arraigo, permitir que en cada una de las localidades de la provincia, el que nació ahí, si elige vivir en donde nació, pueda hacerlo. Este programa que ha implementado Axel tiene una visión de poder seguir generando desarrollo, innovación tecnológica, capacitación, mano de obra en los propios pueblos, en las propias ciudades. Es muy importante reforzar, digamos, los vínculos de los nuevos estudiantes, de los estudiantes universitarios que puedan hacerlo acá en Colón. Este tipo de iniciativas y de lugares que permiten que vos puedas trabajar, desarrollarte y estudiar acá en Colón, siempre es una importante suma a nuestra ciudad. Después de cuatro años de que no se hicieron nada, hoy se está haciendo un barrio de viviendas. Se hicieron cloacas y extendieron las redes de agua, más de 50 cuadras de asfalto. La reparación de la ruta 50 durante cuatro años estaba intransitable, detonada. Apenas sumió Axel, tenemos un diálogo permanente y acordamos y articulamos con la provincia y con Nación todas las obras de infraestructura que Colón necesita para seguir creciendo y desarrollándose. La reparación de la ruta 50 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 La reparación de la ruta 50